A continuación, se concede el uso de la palabra a la senadora Nubia Magdalena Mayorga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Con su permiso, presidente. Adelante, senadora. Señoras y compañeros senadores, el día de hoy nos presentamos el Grupo Parlamentario del PRI para votar a favor de esta minuta como proyecto de decreto en el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, de obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Antes que nada, quiero externar que para mí como legisladora es una gran preocupación y avanzar es muy urgente para dejar específico en la protección de las mexicanas y de los mexicanos que atañe el tema de la alimentación. En este sentido, garantizar el pleno derecho a un etiquetado frontal con información clara que permita a los consumidores tomar decisiones informadas respecto a su alimentación es más necesario que nunca. Resulta verdaderamente alarmante que en México el 70 por ciento de las mexicanas y los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre obesidad. Esta enfermedad está asociada principalmente con los altos casos de diabetes, enfermedades cardiovasculares que hoy azotan a la población mexicana. Asimismo, se le asocia con trastornos óseos, metabólicos, musculares, neuronales y algún tipo de cáncer. Los hábitos alimenticios poco saludables, la alta ingesta calórica, el descendimiento y la falta de ejercicio ocasionan el 32 por ciento de las mujeres prematuras de mujeres y el 20 por ciento de hombres en el país. De acuerdo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, se considera que una persona tiene sobrepeso cuando su índice de masa corporal está entre el 25 y 29 puntos de grasa. Se considera obesidad grado uno cuando el índice está entre el 30 y el 34 por ciento, obesidad grado dos cuando el índice está entre el 35 y 39 por ciento y obesidad grado tres cuando el índice está igual o mayor a 40 puntos, un índice de masa corporal. Lamentablemente, compañeros legisladores, hoy el 70 por ciento de las mexicanas y de los mexicanos padece obesidad grado uno y casi una tercera parte sufre obesidad grado tres. Es sumamente lastimante saber que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Tres de cada diez de nuestros niños sufren de esta condición. Un niño que sufre obesidad tiene el 50 por ciento de probabilidad de sufrir siendo adulto y a pesar de que se le detecta en edad escolar, entre las consecuencias de carácter médico destacan hipertensión resistencial a la insulina, problemas óseos y mayor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura en la edad adulta. Dentro de los principales causales del sobrepeso y la obesidad es la falta de información clara para los consumidores sumado a la mala alimentación combinada con una poca o nula actividad física. Si bien es cierto que un individuo tiene la responsabilidad absoluta sobre sus hábitos alimenticios, existen múltiples factores subyacentes que influyen en las decisiones de los consumidores. Varias de las causas indirectas requieren modificaciones a la ley, modificaciones como la que hoy estamos discutiendo para lograr un ejemplo, la disponibilidad y asequilibridad de los alimentos más sanos, sobre todo que los productos que se ofrecen en el mercado cuenten con la información clara respecto a sus altos contenidos de azúcares, carbohidratos, sodios y otros elementos calóricos. Con un etiquetado frontal clado en cada uno de los productos exhibidos, el consumidor final podrá tomar decisiones consistentes sobre lo que adquiere y lo que consume. Hay suficientes razones para pensar que la obesidad es uno de los mayores retos que enfrenta México en términos sociales y en términos económicos, por lo que debe convertirse en una prioridad para el gobierno, la industria y los consumidores. Estoy segura de que es más conveniente lograr en la población adopte estilos de vida más saludables si cuenta con información clara en los etiquetados. De esta manera no se deja toda la carga únicamente a las instituciones de salud. Es fundamental revertir esta crisis de obesidad que afecta la vida de miles de familias en nuestro país. Compañeras y compañeros legisladores, consideramos que con la aprobación del dictamen que estamos discutiendo vamos a repercutir significativamente para que el bien de la salud y de la salud de las y de los mexicanos, por lo cual el grupo parlamentario del PRI estará a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora Nubia Magdalena Mayor Garregado.